Hola, acá estamos con una nueva historia en mi canal de YouTube, el Condor Manzoni. Hoy les traigo una de fútbol. Como ustedes saben, todos los personajes que pasan por acá tocan el cielo con las manos, pero en un momento tienen un traspié y se vienen abajo, como ya saben también, como la lana negra. Nos vamos a ir al 1 de abril de 1959, a Senlak, una pequeña localidad de 3.700 habitantes en Rumania, casi en el límite, con Hungría. Allí, en esa fecha, nació nuestro personaje de hoy, un tal Helmut Ducadán. Ducadán era proveniente de una familia de origen suavo, es decir, inmigrantes alemanes que habían llegado ahí. Sus padres se divorcian cuando él es muy chico, así que es criado por su abuela. Y desde muy pequeño tiene interés por el deporte y por la pelota. Y no solo eso, por jugar a la pelota con las manos. Por lo cual primero empieza jugando al handball, pero después se vuelca al fútbol, que sería su deporte, y se vuelca al puesto de arquero. Empieza atajando en el Semlakana, se mataron con el nombre, el equipo de su pueblo natal. Pero va ascendiendo de a poco, club tras club, categoría tras categoría. En 1978 debuta en primera y en 1982 llega al club, que todo futbolista rumano quería llegar. El Esteua Bucarest, el equipo del ejército rumano, pero además el más fuerte. Ahora este hombre, el argirucho y bigotudo, se convierte en el estereotipo del arquero rumano y va ganando tanto lugar en la escena futbolística que es convocado a la selección nacional. Pero no sería ahí cuando él alcanzaría su gloria. Su gloria llegaría el 7 de mayo de 1986, una noche primaveral en España. Allí jugaría la final en el Sánchez Pijuán contra un Barcelona, que no era lo que fue en los últimos años, pero que era el Barcelona. Iban a jugar la final de lo que hoy es la Champions. En ese momento se llamaba Copa de Campeones. Luego de un cerradísimo 0 a 0, los rocosos rumanos logran contener a Barcelona prácticamente colgados del travesaño y van a penales. Y es ahí cuando las manos mágicas de Helmut Ducadam hacen lo suyo. Ataja uno tras otro todos los penales que le patean los jugadores de Barcelona. Cuatro, no fue necesario el quinto, porque sus compañeros convirtieron dos. Y de esa manera las manos de Helmut Ducadam, el héroe de Sevilla, donde se ubicaba el estadio, le otorgan a Rumania el primer título a nivel clubes de Europa. El esteo a Bucarest estaba en lo máximo. Pero el que más arriba estaba era nuestro querido Helmut Ducadam, porque todos lo buscaban. Fue declarado el jugador del año. Pero además de eso, el presidente del Real Madrid, contra histórica del Barcelona, contento porque este hombre bigotón les había arruinado la vida a sus rivales de siempre, le regala un Mercedes Benz. Cero kilómetro. Ducadam llega a Bucarest feliz, con su gloria y con su Mercedes. Estaba a los 26 años en su mejor momento, tocando el cielo, nunca mejor dicho, con sus manos. Pero siempre hay un pincelazo que te la clava al ángulo. ¿Dónde no llegás? Apenas llegado a Bucarest, recibe un llamado de un tal Nicu. Nicu no era otro que Nicolás Ceauchesco hijo. Es decir, el hijo del dictador, amo y señor, de toda Rumania. Y a su vez, este hijo era amo y señor del Estehu a Bucarest. Lo llama a su oficina y cuando lo tiene enfrente le dice quiero el Mercedes Benz que te regalaron. Lo quiero para mí. Vos quedate con los Dacia que le regalamos a cada uno de los jugadores. En ese momento Ducadam tiene que dar la respuesta de su vida. Y la respuesta, ¿saben cuál fue? No way. El Mercedes es mío. En ese preciso instante se cagó la fosa. La policía secreta, la temible, una de las más duras detrás de la cortina de hierro. La policía secreta de Nicolás Ceauchesco lo captura y le rompe uno por uno los dedos de su mano. Así como él había atajado uno a uno los penales de Barcelona. Durante un tiempo está alejado, lesionado, lejos de las canchas. Cuando vuelve ya no es el mismo. Nunca más Helmut Ducadam pudo ser estrella en un arco. Se fue diluyendo. Terminó jugando en equipos menores. Y eso no es todo. Cuando se retiró, casi a los 40 ya no tenía un peso partido por la mitad. Tuvo que trabajar como guardia en la frontera con Hungría. Y lo peor de todo, paradojas de la vida y de la historia. Los guantes que lo habían convertido en el héroe de Sevilla en una noche primaveral tuvieron que ser vendidos para que él pudiera comer. Se terminó así la historia de éxito de Helmut Ducadam. El hombre que en una noche enmudeció a 70.000 almas del Barcelona. Amigos, espero que les haya gustado esta historia. Un poco, como siempre decimos, trágica al final, pero bien futbolera. De un hombre que batió récords atajando estos penales. Y muy bien pateado por otro modo. Espero que les haya gustado. Que se suscriban al canal. Que le pongan like. Que compartan. Y además, que aprieten la campanita para saber cuándo vendrá una nueva historia.